DreamWorks Continuando con la evolución de los personajes, que van desde dibujos conceptuales y bocetos hasta personalidades completamente desarrolladas. Continuando con el recorrido, nos adentramos al proceso de realización de una narrativa y nos muestran el trabajo del guionista. Posteriormente, se enfocan los entornos mágicos que integran las películas de DreamWorks, es decir, los escenarios mostrados en la pantalla grande. Y por último, pero no menos importante, nos presentan los kioscos Animation Desk. Aquí podrás dibujar y realizar una corta secuencia animada, gracias a la ayuda de la tecnología desarrollada por la misma casa productora. Si te interesa acudir, la exposición se encuentra en el Museo de Arte Contemporánea de Monterrey y estará hasta el 6 de agosto del presente año. Con imágenes de Luis Gómez, reportó para CUMM, Tana Erika Estrellón, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UML.